Compañuelos conmemorativos y un gran estandarte recordaban los 300 años de su congregación, las hermanas del Santísimo Sacramento, la obra de su fundador, el padre Pierre Vignet. Era un grupo de 90 personas que venía de todas partes del mundo. Comenzamos en Francia y luego se extendió a Italia, Brasil, España, Irlanda y otros países más. Queríamos ver al Papa, porque muchos de nosotros no lo habíamos visto antes, y eso es parte de nuestra celebración, venir a la audiencia general. Cumplen 300 años y después de la muerte del padre Vignet, las religiosas siguen la obra emprendida por él. Nos encargamos de la enseñanza y la enfermería, también del trabajo de las parroquias y visitar enfermos. Michelle no es religiosa, pero ayuda en la labor diaria de esta congregación. Ella se encarga de dar catequesis a los niños y de ayudar a las hermanas en todo lo que puede. He pertenecido a la congregación desde que mi hija fue al colegio y entonces he conocido toda la congregación. Enfermos, jóvenes, hospitales y pequeñas escuelas llevan recibiendo la ayuda de estas religiosas del Santísimo Sacramento desde hace 300 años. Su fundador, Pierre Vignet, fue beatificado en el año 2004. Ahora, las hermanas están empeñadas en su canonización.